Con la celebración de Halloween también es necesario hablar de salud y aún más ante la cantidad de dulces que mañana los niños van a recibir por cuenta de esta fiesta. Aquí en el Tiempo Televisión consultó a un experto en toxicología sobre las recomendaciones que deben tener los padres de familia con sus hijos en esta fecha. Precisamente a esta hora vamos en directo con el Dr. Camilo Uribe, el exerjefe de toxicología de la FUCS. Doctor, buenas tardes y qué recomendaciones le das a los padres de familia en esta fecha. Lo escuchamos. Como ya se nos acerca la noche de los dulces o de Halloween, primero no dejar salir los niños solos, siempre venían en compañía preferiblemente de sus padres o si no por lo menos de un adulto responsable. Que reciban los dulces más que no los consuman en ese momento, porque los dulces pueden venir adulterados. La delincuencia está detrás de administrar a los niños sustancias tóxicas o sustancias psicotivas, tanto para cometer ilícitos como para promover después la enfermedad adictiva. Precisamente eso le quiero preguntar, doctor, ¿cómo pueden identificar los padres de familia los dulces que contienen elementos extraños? Recordemos, por ejemplo, que de lo que hemos venido identificando en esta semana anterior, hay chocolates en forma de muñequitos envasados en bolsas plásticas sin ningún tipo de marca, sin ningún tipo de anuncio, sin el registro sanitario del INVIMA que requieren este tipo de productos que están considerados dentro de los alimentos y bebidas. Entonces, ante cualquier empaque, que no sea de una marca reconocida, que se note que fue adulterado o abierto el paquete o la bolsa del dulce, deben desecharse de inmediato, no permitir que se consuma por los menores e inmediatamente entregarlos o avisar a las autoridades sanitarias o a la policía, ya sea al policía de su cuadrante o al CAI más cercano, para evitar que otros niños puedan sufrir el accidente tóxico. ¿Qué deben hacer los padres de familia si su hijo resulta intoxicado con estos dulces falsos? Primero, sospecharlo si el niño después de la ingesta de los dulces o los comestibles que recibió presente alteraciones en el estado de su conciencia, ya sea somnolencia, adormecido o agitación, comience a hablar cosas que no son o a referir que está habiendo situaciones que no existen, cualquier tipo de alteración, de inmediato acudir al centro asistencial más cercano para que sea revisado por un médico en un servicio de urgencias. E igualmente denunciar los hechos. Es el doctor Camilo Uribe, jefe de toxicología de la FUX. Muchas gracias por sus recomendaciones y buen día.